Bienvenidos gente sin oficio de internet, comenzamos Amigos, en este video vamos a hablar sobre Las parejas O la evolución de las parejas El primer paso para obtener una pareja es ser un forever alone por completo Esta persona es la que nunca deja jamás en su vida Ir a estar con una persona o tener una pareja Ya que sus vicios son más fuertes que él Es aquí un ejemplo Si morrer es lo mejor que me ha pasado Siempre sueñé con encontrarme a alguien Si, si, yo sé Soy resistente No tienes que decirme lo que ha sido No sé cómo te puedo tener No te merezco Esto solamente funciona Estaré siempre solo Zona de amigos Es donde Es el amigo Que le gusta a una chava Pero la chava lo rechaza Porque dice que es su mejor amigo Esta es la zona de amigos Nunca podrás salir de ella La zona del amigo se divide en diferentes niveles Ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3 En el nivel 1 Lo explicaremos a continuación Caely Sabes que nosotros hemos sido amigos Desde hace mucho tiempo Quiero que seamos algo más Más allá de nuestra amistad Ay, tontito Cómo dices eso Sabes que tú y yo Seremos amigos por siempre Nunca podría reunir nuestra amistad Con un novio o una pareja Que nos dejaría Y nos alejaría por siempre Pero, ¿por qué? Si yo te amo Ay, déjalo así Sabes que siempre seremos amigos Y eres muy feo Te odio Ay, amigo Tengo problemas con mi novio Es un perro Un patán Bueno, a lo mejor es que No has buscado en los lugares Que tienes que buscar Y el hombre correcto está Frente a ti Y nunca Pero, ¿dónde? Yo he buscado por todas partes He intentado con todos Y nunca, nada Tal vez debería fijarte Mejor Que se la pasan contigo Te tratan bien Te llaman chocolates Te invitan Y están siempre contigo No, todos los hombres Son iguales Yo no soy igual Al resto de los hombres ¿Por qué nunca te he fiado de mí? Pero tú eres mi mejor amigo No soportaría perderte No se quería sin ti Bueno, ¿y acaso seremos amigos para siempre? Nunca te fijarás Es que la verdad Es que tú no me gustas Y mejor dejemos las cosas así Mira Tú y Andrea Parece que hacen buena pareja Me parece que deberían tener algo Siempre se la pasan juntos A grados de mano Y... La verdad serán novios Bueno Este A ella siempre me ha gustado Y eso Pero... Estúpido ¿Cómo preguntas eso? ¿Cómo yo podría arriesgarme Amistad con Gabriel Que siempre hemos sido amigos? Tú no entiendes Que para mí es como Mi hermanito pequeño Pero si yo te quiero Más que eso Siempre lo he querido decírtelo Creo que es el momento Para declararme entre ti Y decirte que Te amo Siempre lo he hecho No sé qué Tú no eras gay ¿Cómo que gay? ¡Por Dios! Papi, papi De 2018 Nosotros salimos Bueno hijo Te voy a contar Una pequeña historia De dos amigos Que se querían mucho Y no querían comprometer Su amistad Con una relación ¡Ay qué lindo! Sí, es muy lindo Y que decidieron Tomar los beneficios De la relación Y seguir continuando Con eso Pero sin tener Meses después Naciste tú Y nos arruinaste La vida por completo Todos nuestros sueños Se fueron al borde Y tu madre Estuvo a punto De suicidarse varias veces Sí, niño tan lindo Puto Los amigos con derechos Es una situación Donde nosotros podemos Tener sexos Besos Salidas Todo lo que quieras Pero sin los compromisos De una relación Que son Tener que prestarle cuenta Sobre todo lo que hacemos Ser amigo Con derecho Es lo mejor Tómalo en cuenta Una vez que has pasado Todos estos niveles Ya sea de Friends on Forever alone Amigos con derecho Es cuando por fin Y luego de tanto tiempo Logras obtener Una pareja Es cuando aquí Tú se debió Pierder más del 50% De sus funciones Y te vuelves Completamente idiota Oh, me llegó un mensaje Hola, mi amor ¿Con quién hablas? Con un amigo Me está invitando a salir ¿Con un amigo? ¿Cuál amigo? Este, Carlos ¿Te acuerdas? No conozco a ningún Carlos Es esa zorra, ¿cierto? Estás hablando con esa zorra Estás chateándole Estás mandando un mensaje Mientras hablas conmigo, perro No, mi amor Ya es que yo te amo ¡Cállate, estúpido! Seguro con esa zorra ¿Cuántas veces me lo has engañado? ¡Idiota! No te, te odio Pero, mi amor ¿Qué te pasa? No seas celosa ¡Estúpido! ¡Te odio! ¡Fuerte! ¡Caminamos! Hola Sí, soy yo ¿Cómo estás? Sí Yo nunca te engañaría Yo nunca seré capaz de eso Pero no, mi amor Entiéndeme Yo te amo solo a ti Bueno, mi amor Más tarde iré a visitarte Espero que puedas Que puedas perdonarme Sabes que la única mujer en mi vida La única La que siempre lo haré No hay más nadie que tú Solo tú importas Hola, mi amor ¿Con quién hablabas? Con nadie Se hablaba con Carlos Me estabas invitando a jugar pool ¿Quién eres Carlos? No te lo escorino en Carlos Ay, mujeres estúpidas Los casados Sí, cuando estás soltero Y tienes tu novela Que eres mucho Te quieres casar Pero una vez que te casas Te quieres divorciar Y cuando te divorcias Quieres volver Y esto es un enredo El amor es peligroso, señores El amor es peligroso Qué bueno que nos hayamos casado Te amo y siempre te amaré Y ahora podremos estar juntos Espero que nuestra relación Dure hasta la muerte Yo también te amo Mi amor Qué bonitos pensamientos tienes Yo también quiero Vivir contigo Hasta que te mueras Y si mueres Yo también me iré contigo Me suicidaré Qué linda, mi amor Seremos felices por siempre Nada jamás en la vida nos separará Te amo Puta Nunca hay una toalla en el baño Nunca hay comida cuando dulcecito Siempre la casa está del sol de nada Los niños siempre andan gritando Caso no haces nada ¿Qué haces tú en esta casa, por Dios? Yo no soy tu cachifa Mi mamá me dijo esto Cuando me casé contigo Que eras un mago Llegas a las 3 de la mañana Nunca me quieres Sí Andas con putas Porque nunca me das placer No digas eso Mi mamá me dijo lo mismo Cuando me casé contigo ¡Cállate, estúpido! ¿Quién será? Buenos días Buenos días Soy el abogado de su esposa Y vengo a traerle una demanda de divorcio Ella se quedará con la casa, los perros, la mitad de su empresa Y le embargará el sueldo Este, tiene que firmar aquí para poder proceder con los cambios respectivos, señor Ah, además se va a quedar con los niños ¿Qué? Pero usted con los niños, sí Dice que se irá a vivir en otro país Porque nunca más lo quiere ver ¿Cómo? Tiene que firmar aquí Mi amor, perdóname Si les gustó el video Denle me gusta Compárenlo en Facebook Y si quieren más videos de nosotros Suscríbete Dejen sus comentarios Insultándonos O felicitándonos por nuestro trabajo Gracias He 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 he